Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca, pa' ver cuándo se repite Tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite Quédate hasta un par de horas, pero si quieres irte Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Matémonos a besos, tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas, te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa 80 pulgadas, la pantalla, guerrera en batalla Quiero estar contigo, mami, por favor, no te vayas Tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Yo quiero de nuevo Ay buenos días guapa, que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' que te vistes, pa' que luego te des vista Quiero recorrerte y yo soy tu turista Mirada coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo y yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa